Música Hola, bienvenidos a un nuevo video de enseñanza bíblica Seguimos estudiando la palabra de Dios Seguimos en el Salmo 2 Antes de comenzar quiero darle las gracias a todos aquellos que se han suscrito a este tu canal El canal familiar, gracias por suscribirte Estudiamos juntos la palabra de Dios Crezcamos en sabiduría, en el conocimiento de la palabra de Dios Salmo 2 ¿Quién escribió el Salmo 2? La respuesta está en el libro de Hechos De Hechos capítulo 4, verso 25 Nos dice que Que por boca de David tu siervo dijiste ¿Por qué se amotinan las gentes y comienzan a recitar el Salmo 2? Te invito a que leas todo el capítulo 4 para que entiendas de qué estamos hablando Pero, con base a este versículo, decimos que David fue el que escribió el Salmo 2 Fue Dios el que habló y le dio palabra a David Pero fue David quien lo escribió Muy bien ¿De quién habla el Salmo 2? ¿Habla de David? ¿O habla de Jesús? Es importante entrar a unos hechos Y volver en el tiempo Ubiquémonos en los tiempos de David En los tiempos de David Que fueron muchos, pero muchos años antes de que Jesús naciera Hubo un momento en la historia de Israel Que el pueblo de Israel le dijo al profeta Samuel Que les diera un rey Que dieran un rey Como todas las otras naciones Entonces, Dios escogió a Saúl como primer rey de Israel El profeta Samuel lo ungió con aceite ¿Ok? Dios escogió a Saúl para ser el primer rey Con el tiempo, David llegó a ser ungido también Para ser rey Y Samuel ungió a David con aceite Para demostrar que era el escogido para ser el rey Muy bien, entonces Leemos en la Biblia que Y David inclusive llamó a Saúl el ungido El ungido de Dios El escogido de Dios Y él al ser ungido después Él también se consideraba el ungido de Dios Para ser rey de David Ahora, cuando David escribió esto Y cuando las personas de los tiempos de David Y antes de que Jesús naciera Leían esto De quien pensaban que el Salmo 2 estaba hablando Posiblemente las personas de ese tiempo Pensaran que el Salmo 2 hablaba de David Que inclusive el mismo David puede ser Repito, es solo una conclusión Puede ser que David pensara que era de él mismo ¿Por qué? Vamos a los hechos David fue ungido para ser rey David tenía muchos enemigos Incluso dentro de su propia familia Sus propios hijos llegaron a ser enemigos de él Y muchos conspiraban y luchaban contra él Inclusive para matarlo Los pueblos vecinos Sus propias familias Conspiraban contra él para matarlo La fe La fe de David estaba puesta en Dios Quien lo defendía Y peleaba sus batallas David existió muchos Pero muchos años antes de que Jesús naciera ¿Ok? Entonces puede ser Puede ser ¿Ok? Vamos al tiempo de Jesús Nace Jesús Y después del nacimiento de Jesús Sus seguidores entendieron Que el Salmo 2 hablaba de Jesús Ya lo leímos en el libro de los hechos Veamos a los hechos de Jesús Jesús es el ungido por Dios No por hombre Porque Jesús fue ungido por Dios mismo Lo vamos a ver más adelante Jesús es el ungido de Dios Para ser rey eterno por siempre y para siempre David fue ungido por un hombre Escogido por Dios Pero ungido por un hombre Para ser rey por un tiempo Jesús ungido por Dios mismo Para ser rey soberano y eterno por siempre y para siempre Jesús es el hijo engendrado por Dios mismo Por medio de su espíritu En el vientre de la Virgen María David fue el hijo de un hombre Y una mujer Jesús es el hijo del Espíritu Santo de Dios Engendrado en la Virgen María Jesús es el hijo de Dios No fue engendrado por hombre Sino de Dios Jesús es el rey eterno por siempre y para siempre Él es rey soberano ¿Cuál es el reino de Jesús? David reinó sobre un reino terrenal Pero Jesús reina sobre un mundo espiritual Y sobre todo Toda la creación está bajo sus pies Jesús es el rey eterno por siempre y para siempre Y su reino no tendrá fin Dios cumple la promesa a David Que levantaría un rey de su descendencia Que reinaría para siempre Y ese es Jesús Jesús desde el punto de vista humano Es descendiente de David Jesús desde el punto de vista espiritual Es descendiente de Dios Dios estaba profetizando en el Salmo 2 Lo que iba a suceder con su Hijo Jesucristo Lo que las personas iban a hacer con su Hijo Jesucristo Ok, entonces Con eso en mente Vamos a analizar el Salmo 2 Sabiendo que habla de Jesús y no de David El Salmo 2 habla de Jesús y no de David Muy bien El Salmo 2, verso 1 Empieza con una pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? Empieza con esa pregunta Que no es contestada a través del desarrollo del Salmo Y aún todavía en estos tiempos Nos hacemos la misma pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se amotinan contra Dios y su Hijo Escogido? ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué se alborotan? ¿Por qué se sublevan? ¿Por qué se rebelan contra Dios? ¿Por qué la gente se unen para conspirar contra Dios y su Hijo Jesucristo? Hacen planes para pelear contra Dios Y traman cosas Y crean cosas Para pelear contra Dios y su Hijo Escogido Para pelear contra la Palabra de Dios Y piensan cosas vanas Inútiles Sin sentido ¿Por qué decimos que es inútil, sin sentido? Porque pelear contra Dios es una pelea inútil Es una pelea perdida para el hombre El hombre que pelea contra Dios Llévalas de perder Dios es un Dios poderoso El ser creado está peleando contra su Creador El Creador que tiene poder para crear También tiene poder para destruir Algunas versiones hablan que Los pueblos, personas o naciones paganas Se confabulan para pelear contra Dios ¿Qué es un pagano? En la Biblia menciona esa palabra Un pagano es aquel o aquellos Que no creen en Dios No adoran a Dios El Dios de la Biblia Tienen dioses Pero no creen en el Dios de la Biblia O lo tienen como un Dios más Entre toda la colección de dioses que tienen Son personas que no aceptan que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Eso es un pagano Muy bien Verso 2 Dice que reyes y príncipes ¿Quiénes son los reyes y príncipes? Son personas de poder Entonces en este tiempo podemos ponerlo como Presidentes, primer ministro, diputados, magistrados, senadores, representantes, presidentes de palacios municipales e inclusive líderes religiosos Pero que buscan la popularidad y la aprobación del pueblo Dice el verso 2 que todas estas personas se unirán y consultarán y pelearán y conspirarán contra Jesucristo el ungido contra Dios y su Hijo Vamos al libro de Lucas Capítulo 4 Verso 18 Te invito a que lo leas también Jesús entra a la sinagoga La sinagoga es el templo, la iglesia Le dan el libro de los profetas para que lea Él abre el libro de Isaías y dice Verso 18 Jesús hablando El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y dar vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Después de leer esto Jesús en sus propias palabras Se dirige a la congregación y dice Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo Los profetas hablan de mí La palabra se ha hecho carne Yo soy el ungido Yo soy el Hijo de Dios Eso es lo que Jesús estaba diciendo Pero ¿Cuál era la misión de Jesús? Eso es lo que no escucharon Y eso es lo que no Las personas desde mucho Desde siempre No escuchan ¿Qué vino Jesús a hacer? Él vino a traer paz A sanar a los enfermos A libertad A darle libertad A los que estaban cautivos Por espíritus De maldad De odio De rencor Jesús vino a sanar a los enfermos Jesús vino a darle paz a los oprimidos Jesús vino a darle vista a los ciegos ¿Qué tiene de malo todo eso? Eran cosas buenas Sin embargo La gente lo rechazó ¿Por qué rechazan a Jesús? ¿Por qué pelean contra Jesús? La gente que pelea en contra de Dios y de Jesús En el verso 3 dice Que gritan Rompamos sus ligaduras Y echemos de nosotros sus cuerdas Rompamos toda ligadura con Dios Quitémonos sus cadenas Sus cuerdas ¿Qué son las cadenas y las cuerdas? Las cadenas es lo que ata a una cosa con otra ¿Qué es lo que nos ata a nosotros a Dios? ¿Qué son las ligaduras, las cuerdas que la gente no quiere tener? La Biblia La oración La iglesia bíblica La iglesia que predica la palabra de Dios La iglesia que predica el Evangelio de Cristo La iglesia que habla basados en la Biblia La iglesia que cree en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo La iglesia que cree que Jesús es el Cristo Es el único que puede acercarnos a Dios Esa iglesia el mundo la rechaza La cruz de Cristo No quieren la cruz de Cristo Hay ligaduras y cuerdas que nos unen a Dios Pero son estas cosas que te dije La Biblia La oración La iglesia La cruz de Cristo Es lo que nos une a Dios Pero la gente grita en contra de todo esto La gente grita No queremos la palabra de Dios No queremos la Biblia en las escuelas No queremos que se lea la Biblia No queremos que nos hablen de la palabra de Dios No queremos que nuestros hijos lean la palabra de Dios No queremos que los atletas deportivos Se pongan de rodillas y oren a Dios No queremos que un coach deportivo Le hable a los deportistas acerca de la palabra de Dios No queremos que la palabra de Dios sea predicada en lugares públicos No queremos que las personas seguidoras de Dios y de Cristo Oren en lugares públicos No queremos gobernadores que tengan a Dios como soberano de ellos No queremos personas en el gobierno que se sometan a la Biblia No queremos nada que ver con Dios Es lo que el mundo está gritando ahora Es lo que muchas personas están gritando ahora Les molesta la cruz de Cristo ¿Por qué les molesta la cruz de Cristo? Hay personas que se unen para decir Quiten esa cruz que está puesta en el camino No quiero ver esa cruz Me molesta cada vez que manejo y voy a mi trabajo Veo esa cruz y me molesta Quitenla Quiten ese mural de los diez mandamientos Porque me molesta cada vez que voy a ese edificio Me molesta verlo Quitenlo Se unen y confabulan Y las personas que tienen el poder de decisión Las personas en el gobierno Se unen a ellos para conspirar Y terminan quitando el mural Terminan quitando la cruz Terminan quitando la Biblia de las escuelas Terminan prohibiendo la lectura bíblica en las escuelas Terminan inclusive prohibiendo aquellos seguidores de Cristo Que hablen de Cristo en público Es lo que está sucediendo en estos tiempos ¿De qué lado estás tú? Hay personas que se sienten incómodas todo esto La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué están peleando contra Dios y su Hijo Jesucristo Cuando Dios lo único que trae es Paz, amor, perdón, salvación y vida eterna? Les molesta porque Dios les dice Yo quiero ser tu Dios, tu Rey eterno Y ellos dicen yo no necesito un Rey Yo no necesito un Dios Yo no necesito que alguien me diga lo que es bueno y lo que es malo Yo quiero decidir por mi propia cuenta lo que es bueno y lo que es malo Dios es amor, paz y perdón y misericordia Y Él quiere darte todo eso Pero también, también es un Dios de furor e ira Y vamos a verlo en los capítulos, en los versos siguientes El verso 4 El verso 4 dice que Dios, Dios se reirá de ellos ¿De quiénes? De todos aquellos que pelean contra Él De todos aquellos que hacen planes contra Dios De todos aquellos que quieren quitar a Dios de tu vida Porque a ellos les molesta Porque a ellos les incomoda Quieren quitarlo de tu vida también Quieren quitarnos a nosotros los cristianos La libertad de poder orar De poder predicar De poder leer la palabra de Dios Dios se reirá de ellos Dios se burlará de ellos Pero déjame decirte que no es una risa burlona Es una risa de incredulidad Donde Dios se pregunta ¿Creen que pueden vencerme? Ay hombre, ¿quién eres tú para pelear contra mí? Dice Dios ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Cuando yo hice el mundo ¿Dónde estabas tú? El hombre es un ser creado Que está peleando contra su creador Dios tiene poder para crear Pero también tiene poder para destruir ¿Cuál será la burla? La Biblia dice que Dios se burlará de ellos La burla será que Dios permitirá Que el hombre crea Que ha ganado, ha vencido Y ha derrotado a Dios Que Dios se ha ido vencido y cabizbajo Dios le hará creer al hombre Que la Biblia ya no se lee más Dios le hará creer al hombre Que ha vencido y ha quitado la Biblia De todos los lugares Dios le hará creer al hombre Que la palabra de Dios ya no se predica Porque ha sido prohibida Por los hombres de poder Dios le hará creer al hombre Que ya no se habla más De su Hijo Jesucristo Porque ha sido prohibido Hablar y predicar el nombre de Cristo Pero todo esto será solo por un tiempo Pero el verso 5 nos advierte De lo que vendrá después de ese tiempo El verso 5 nos dice Luego Dios desatará su furor Y los turbará con su ira Dios les hará temblar con su enojo Su ira y su furia Dos palabras muy fuertes Furor e ira Enojo Furia Ese es un Dios que las personas No les gusta predicar Pero es parte del Evangelio No puedo predicar el Evangelio Escogiendo solamente las partes Que les gusta a las personas escuchar Tengo que predicar el Evangelio Como está escrito en la Biblia Y el Evangelio me dice Que habrá un tiempo En que Dios Desatará su enojo Su furia y su ira Contra aquellos que rechazan a Jesucristo Contra todos aquellos Que han peleado contra Él Contra su Hijo Y que han rechazado El Espíritu de Dios La Biblia dice Que todo pecado Todo pecado Es perdonado El único pecado imperdonable A los ojos de Dios Es la blasfema Contra el Espíritu Santo ¿Qué es lo que detiene? El furor y la ira de Dios El sacrificio de Cristo en la cruz No solamente trajo Perdón A todos aquellos Que lo reciben a Él Y que lo aceptan También detuvo La ira Y el furor De Dios Pero contra quién Desatará Dios Su furor y su ira Contra los enemigos De Él Contra los enemigos De su Hijo Jesucristo Tal vez tú dirás Pero un momento Un momento Un momento No entiendo ¿Ustedes los cristianos Predican que Dios es amor Que Dios es perdón Que Cristo murió Por todo el mundo Para perdonar Los pecados De todo el mundo? Sí Es cierto Es parte del Evangelio Y es el Evangelio De Cristo Pero tienes que recibir Ese Evangelio Tienes que aceptarlo En tu corazón Tienes que admitir Que necesitas A Cristo Jesús Tienes que admitir Que Jesucristo Es el Señor De tu vida Tienes que rendir Tu vida a Él Y de corazón sincero Pedir perdón Por todos tus pecados El problema Es que muchos dicen Yo lo necesito Yo no soy un pecador Yo soy buena gente Yo ayudo a las personas Ayudo aquí Ayudo allá Doy el diezmo Arreglo aquí Adiós allá Tengo tanto dinero Que le ayudo a los pobres Y es Pero me estás hablando De obras Estás hablando Que estás Ganándote el cielo Estás ganándote el perdón Nadie puede ganarse La gracia de Dios Porque es dada por gracia Es gratis Pero tienes que aceptarlo Y recibirlo Con corazón humilde Y sincero Y aceptar que Jesucristo Es el Hijo de Dios Verso 6 Nos dice Que Dios Ha puesto A Jesús Como su Rey Lo quiera o no El hombre Dios Ha Dicho Que Jesús Es el Rey Soberano De toda la tierra Para reinar Por los siglos De los siglos Y eso lo podemos ver En el verso 7 Dice que Jehová Ha publicado El decreto Jehová Ha publicado El decreto Le ha puesto Su sello Y le ha puesto Su firma Ese decreto Es irrevocable No necesita Ser aprobado Por ningún hombre Dios Ha declarado Y ha firmado El decreto Que Jesús Es su Hijo Dios ha dicho Jesús Tú eres Mi Hijo Amado Yo te engendré Hoy Vamos al libro De Marcos Dice Aconteció En aquellos días Que Jesús Vino de Nazaret De Galilea Y fue bautizado Por Juan En el Jordán Y luego Cuando subía Jesús del agua Vio abrirse Los cielos Y al Espíritu Como paloma Que descendía Sobre él Y una voz De los cielos Dijo Tú eres Mi Hijo Amado En ti Tengo complacencia Tú eres Mi Hijo Amado Dijo Una voz De los cielos Y vamos al libro De Mateo 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 1 Dice Y pensando Él en esto He aquí Un ángel Del Señor Le apareció En sueños Y le dijo José Hijo de David No temas Recibir A María Tu mujer Porque lo que En ella Hay Es engendrado Del Espíritu Y dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Jesús Porque él Salvará A su pueblo De sus pecados No temas Le dijo el ángel A José Recibir A María En tu casa Como tu mujer Porque El hijo Que ella lleva Ha sido Engendrado Por el Espíritu De Dios Es hijo De Dios En el libro De Lucas Lucas 1 Versos del 26 En adelante Dice Al sexto mes Ella Ella cuando le dio Se turbó Por sus palabras Y pensaba Qué manera De saludar Sería esta Entonces El ángel Le dijo María No temas Porque has Porque has hallado Gracia Delante De Dios Y ahora Concebirás En tu vientre Y darás A luz Un hijo Y llamarás Su nombre Jesús Este será Grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios Le dará El trono De David Su padre Y reinará Sobre la casa De Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Entonces María dijo Al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco Barón Respondiendo El ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá Sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por lo cual También El santo Ser Que nacerá Será llamado Hijo De Dios Tal vez tú dirás Ah Pero Cristo Si vivió Un tiempo Y fue un hombre Muy bueno Nació Ok En Belén Y Yo sé que Fue hijo De la Virgen María Pero fue un hombre Que predicó Ayudar a los pobres Hizo cosas buenas Hizo cosas grandes Y maravillosas Por la humanidad Pero después Fue crucificado Y murió Y fue sepultado En la cruz Si Eso es parte Del evangelio Pero lo que nos Lo que fundamenta La base fundamental De nuestra fe Es Que Dios Con su poder Resucitó A su hijo De entre los muertos Jesús El hombre De carne y hueso Fue crucificado Murió Y fue puesto Y fue puesto En una timba Pero Jesús El hijo de Dios Fue levantado Y fue resucitado En un nuevo cuerpo Y ahora Está sentado A la diestra Del padre Esa es La base De nuestra fe Vamos al libro De hechos Hechos 13 Hechos 13 Versos 33 Dice La cual Dios Ha cumplido A los hijos De ellos A nosotros Resucitando A Jesús Como está escrito También en el salmo Segundo Mi hijo Eres tú Yo te he Engendrado Hoy El espíritu De Dios Tiene el poder Para engendrar En un vientre Virgen También tiene poder Para levantar De la tumba A un muerto Vamos al libro De romanos 1 4 Leamos desde el 3 Dice Acerca de su hijo Nuestro señor Jesucristo Que era Del linaje De David Según La carne Que fue declarado Hijo de Dios Con poder Según El espíritu De santidad Por La resurrección De Entre Los Muertos Vamos al libro De hebreos Versos 5 Nos habla De Jesús Porque ¿A cuál De los ángeles Dijo Dios Jamás Mi hijo Eres tú Yo te he Engendrado Hoy Y otra vez Yo seré A el padre Y él Me será A mi hijo Y otra vez Cuando introduce Al primogénito En el mundo Dice Adórenle Todos los ángeles De Dios Y en el verso 13 Dice Pues ¿A cuál De los ángeles Dijo Dios Jamás Siéntate A mi diestra Hasta que ponga A tus enemigos Por estrado De tus pies? Solamente a Cristo A su hijo Le dijo Siéntate A mi diestra Mientras Pongo A tus enemigos Como estrado De tus pies Ese mientras Es Lo que te expliqué Anteriormente Vendrá el tiempo En que Dios Enviará a su hijo Con poder Y vamos al verso 8 Dios le dice A Jesús Que Herencia Y posesión Pídeme Le dice Yo te daré Por herencia Y posesión Todas las naciones Todo lo que existe Te lo daré a ti Dios lo había establecido Desde el principio De la creación Que todo lo creado Era para su hijo Vamos al libro De Juan 1.3 Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido Ha hecho Todo lo creado Fue creado por él Y para él Fue creado Dios le dijo Todo esto es tuyo En el verso 9 Dice que Los quebrantará A todos sus enemigos Los quebrantará Y los desmenuzará Como vasija de barro Con vara de hierro Y entonces Les mostrará Su poder Su furor Y su ira ¿Recuerdas cuando Jesús Fue al templo Y vio Lo que los mercaderes Hacían en el templo De su padre? Jesús se enojó Y entró Enojado Y comenzó A voltear las mesas Y comenzó A regañarlos Y comenzó Con ira y enojo Ese es el Jesús Que muchos No quieren predicar Pero es parte Del evangelio Es parte Del evangelio Jesús gobernará Y desatará Su furor Y su ira Contra sus enemigos Pero vendrá Por su pueblo Recogerá A todos aquellos Que han creído En él Que han Permanecido En él Que han tratado De vivir Una vida Agradable A sus ojos No perfectos Porque no No se alcanza La perfección En esta carne Pero que han Seguido confiando Y puesto Su confianza En él Por eso Los versos 12 Les da una Advertencia A todas Estas personas De las que Hemos hablado Los enemigos De Dios Y de su Hijo Jesucristo Les dice Consejo A los gobernantes A los presidentes A los reyes A los gobernadores A los primeros Ministros A los señores Diputados A los señores Senadores A los jueces De esta tierra La Biblia Les dice Sean prudentes Gobiernen con prudencia Sean prudentes En su liderazgo Tú que estás En liderazgo Tal vez dentro De una organización Cristiana O religiosa Sé prudente Sé prudente Y acepta Amonestación De la Biblia Acepta La palabra De Dios Gobierna Con temor A Jehová Gobierna Con temor A su hijo Jesús Tiembla Ante su presencia Tiembla Ante la presencia De Dios Honra Al hijo Honra Su palabra No lo hagas Enojar No sea Que en el proceso Perezcas Y mueras Una muerte espiritual Tal vez tú dirás Bueno Pero todos morimos Sí Todos morimos Físicamente Experimentaremos La muerte Pero Los que creen En Jesucristo Y mueren En Cristo No verán Muerte espiritual La esperanza Para todos aquellos Que han creído En Jesús Es Al final Dice Bienaventurados Bienaventurados Felices Los que han puesto Su confianza En Jesucristo Los que ponen Su confianza En Él Bienaventurados Sean Todos los que En Él Confían Felices Los que En Él Confían Hay un mensaje De esperanza Sé que todo lo que Te he hablado Ha sido Oscuro Ha sido Terrible Pero es parte Del Evangelio Es parte Del mensaje Bíblico Pero escucha bien Esto Hay esperanza Tienes esperanzas Hay Un ofrecimiento En la Biblia Para salvarte De todo esto Dios Quiere Que tú estés Como parte De su pueblo Quiere recibirte Como su Hijo La Biblia dice Que a todos Los que creen En Él Les da potestad De ser llamados Hijos de Dios Toda su furia Y toda su ira Será desatada Contra sus enemigos Pero A sus hijos Los recogerá Y los llevará A habitar Con Él Y les dará Vida eterna Y se gozarán En el gozo Del Señor Si no has Aceptado a Jesucristo Como Señor Y Salvador Si no has Reconocido La necesidad De Cristo Jesús En tu vida Este es el momento De hacerlo Pídele perdón Ahí Donde tú estás Que Dios te bendiga A este lado del cielo Que la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Reine en tu vida Porque todo plan De Dios Para con sus hijos Es plan de bien Y no de maldad La bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Estén contigo siempre Y recuerda Lee la Biblia Medita la Biblia Y practica la Biblia Dios te bendiga Nos vemos En el próximo video Adiós Adiós